Señores, cambiando de ángulo, cambiando de ángulo, ganan los toros y lo mejor de todo, que le callan la boca a Franklin Lazar Mirabal. Los toros del este se coronaron campeones del béisbol al vencer anoche 7 por 1 a los tígeres Bava de Licey en el octavo partido de la serie final. Disputado en el estadio que no es de ellos, Quisqueya Juan Marichal. Mira, yo hay una imagen, voy a contar eso. Hay una imagen que dice sin bandera, o sea, el grupo sin bandera y el luchador de México es... Oh, ok. La cara es Rey Misterio. Rey Misterio, dice que sin cara y abajo dice sin estadio. Esta es la tercera corona de los dirigidos por el puertorriqueño Lino Rivera en su historia. En este juego regresó Franklin, llamado Mirabal, luego de ser suspendido por dos partidos y multado por la suma de 25 mil pesos. Mirabal fue suspendido después de que hizo un comentario que ofendió al arrollador equipo de los toros del este. Y su fanaticada de Alidón, en el que decía que la clasificación de ese equipo a la final era malo. Las redes no dejaron pasar por el hecho, recordándonos a Mirabal, que la vida es eso, que pasa y escupas para arriba y te cae en la cara. Señores. ¿A qué te pareciste a Franklin? A Franklin Fotocrónica. Señores, Dios no se quita de dónde está. Dios, así, esa imagen, ¿verdad, Flaco? Esa imagen ahí está bonita. Dios mío. ¡Me voy a poner malo! Te pusiste malo. Te pusiste malo. Velo ahí. Los toros líos. El pobre Franklin, miren ahí. Esa fue anoche. Póngale audio, póngale audio. Esa fue anoche. Ojalá que perdice como quiera. ¡Me voy a poner malo! ¡Me voy a poner malo! ¡Me voy a poner malo! ¡Ay, lo llevan solo! Pobre Franklin. Por mi seguridad le pusieron, porque digo, que aquí en Isibago lo hacen. Aquí. No, porque también están todos los lambones, también, están lambiendo ahí, también. Los aguiluchos están lambiendo. No, todos, no. Todo el mundo, el globo terráqueo, hasta en Irán, están celebrando eso. ¿Por qué? Me doy a explicar. Los liceístas acostumbran a hablar de más. ¿Se entiende? Ganan un jueguito, piensan que ganan. Ahora, un saludo. Hay, busca problemas del sujeto. Que no salga a la calle. ¿Tú sabes por qué el sujeto? No se ha caído muerto, porque él no vive aquí. Aquí, de qué sacar a la cabeza. ¡Uh! Pero mire ese resultado. De que no valió que él narrara. Que esto lo... Que nomás. No, yo lo que decía, que... Mira, ven. Ven la importancia que es de Franklin Mirabal. Al menos para darle cuerdas importantes. Ah, por eso es que él tiene que estar ahí. Pero ahí se le iba a dar, como quiera. Por eso yo creí que... Él no estando, como quiera, lo iban a buscar a su casa para dar esa cuerdas. Que eso se le esperaba a él. Sí, pero que él esté en el partido narrando. La gente lo que iba a decir. Vamos a relajar a Mirabal. Señor, y no es que los aguiluchos y los otros equipos están viendo a los toros. No es así. No, no. ¿Y qué será? No es así. ¿Qué será? Es que es el mundo... Ni tú, niño. Es el mundo entero. Ni tú, niño. ¿Qué se alegra? Cuando pierden los pintas... ¿Cómo es que le dicen? Los pintan un perro de azúcar. Los pintan perro. Los pintan perro. Ahí está que... Dios mío. Ese dice... Lo pintó de baile ahí. ¡Me voy a poner malo! Lo pintan de baile. ¿Y baile de tú? Malo se puso él. ¿Eh? Con ese toro lío. Yo lo que creo que Franklin le dio vida... Le está dando vida en la narración. Ahora, claro que la venganza es dulce. Para los toros. Porque como él habló mal de los toros... Lo minimizó. Y mira hoy... Dice que en su casa no hay sal porque es la calle arriba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah!